En el silencio de la noche, tu recuerdo me atormenta Cada rincón de mi mente siente el peso de tu ausencia Tus caricias eran fuego, ahora son cenizas en el viento Y me pierdo en tu piel, buscando el consuelo que no encuentro Cada caricia tuya me desgarra el alma, por tu amor de papel, amor infiel Cada caricia tuya me desgarra el alma, siento el dolor que nunca se va Cada caricia tuya me desgarra el alma, por tu amor de papel, amor infiel Cada caricia tuya me desgarra el alma, cada beso se lleva mi paz Tus promesas se deshacen, como la arena entre misterios Cada promesa tuya ya no vale nada El tiempo no borra el rastro de un amor que fue sincero Te busco en cada sombra, pero solo encuentro soledad Y en cada lágrima caída, siento la realidad de tu falsedad Cada caricia tuya me desgarra el alma, por tu amor de papel, amor infiel Cada caricia tuya me desgarra el alma, siento el dolor que nunca se va Cada caricia tuya me desgarra el alma, por tu amor de papel, amor infiel Cada caricia tuya me desgarra el alma, cada beso se lleva mi paz El tiempo no puede sanar, el tiempo no puede sanar, las heridas de un amor traidor Y aunque intente olvidar, tu recuerdo sigue siendo dolor Cada caricia tuya me desgarra el alma, por tu amor de papel, amor infiel Cada caricia tuya me desgarra el alma, siento el dolor que nunca se va Cada caricia tuya me desgarra el alma, cada caricia tuya me desgarra el alma, cada beso se lleva mi paz La caricia tuya me desgarra el alma, cada casacán de tu Courtois de Guadalupe La caricia tuya me desgarra el alma, cada acordaje yo Cada caricia tuya me desgarra el alma, cada cris del dolor, amor infiel Cada caricia tuya me desgarra el alma, cada caricia tuya me desgarra el alma, cada acorde то